Nos metemos de lleno en la campaña y en los intendentes de la provincia de Buenos Aires, algunos que fueron elegidos por primera vez y otros reelectos. Es el caso de Ensenada. Mario Seco, bienvenido. Gracias, gracias. La verdad que bien, contento por este triunfo. No, hubo una elección hiciste. No, siempre nosotros estamos con ese caudal de votos. Si ustedes miran todas las elecciones que hemos ganado, nosotros vamos por el cuarto periodo. Y siempre nos han votado más del 55% de los que votan. Y la verdad que estamos contentos. Estamos contentos de este espaldarazo. Pero bueno, Ensenada cambió mucho. Ensenada es otra cosa. En Ensenada dejamos de dar lástima en la provincia de Buenos Aires y hoy estamos entre los 10 municipios que más crecen en la provincia. Y eso nos llena de orgullo y la gente está muy entusiasmada. Y bueno, un mensaje claro en las urnas de que quieren cuatro años más al mismo nivel, al mismo ritmo, a la misma pasión que le ponemos en esta gran cruzada de todos los encenadenses. Es muy fuerte lo que estamos haciendo en Ensenada. Lo que ustedes puedan hablar de un distrito, bueno, el distrito nuestro compite, ¿no? No, compite, pero para bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Mario, la semana pasada dijiste que a Vidal se le iba a ser difícil gobernar la provincia de Buenos Aires y rápidamente ella salió a decir, bueno, hay intendentes, y recién lo compartíamos nosotros, y gremialistas que me quieren marcar la cancha. ¿Vos lo sentís así? Porque sos uno de los intendentes que conservó su sillón en el municipio del oficialismo. Muchos cambiaron. A veces los medios, vamos a decir, de esa concentración de poder, de lo que representa a Vidal, Macri, siempre utilizan algunas palabras nuestras para tratar de desacreditar o tratar de confundir, ¿no? Y esto es simple, digo, la verdad que yo creo que se le va a poner difícil a Vidal o a cualquier gobernador que sea electo en la provincia de Buenos Aires, hasta a nuestro propio candidato que perdió, pero me parece que lo que dije, digo, la provincia de Buenos Aires no es capital federal, que tiene un presupuesto abundante para tan poco territorio. La provincia hay que hacer milagro, hay que tener una vocación de servicio muy grande. El condor urbano no es capital federal y menos el interior, digo. Me parece que en ese contexto es lo que uno dice, ahora se lo quieren agarrar, como hacen siempre, y tratar de, oh, la está amenazando, digo, a ver, es... No fue con ese tono, decís. No, no fue con ese tono, me preguntaron a mí, ¿cómo te va a ir a vos con Vidal? A mí me va a ir bien, le digo. La verdad que a Vidal se le va a poner jodido. A mí me va a ir bien porque trabajamos para que nos vaya bien, damos la cara todos los días, somos muy competitivos, y entonces tenemos ordenado un distrito que estaba fundido y saqueado, lo ordenamos bien, entonces nosotros nos preparamos para gobernar cuatro años más exitosamente, y tratar de ser mejores es lo que hemos podido hacer hasta ahora. O sea, hemos aprendido, la gente nos conoce, tiene un respeto muy grande por nosotros. Nosotros vemos que estos cuatro años que vienen vamos a ser tan competitivos o mejor que lo que fuimos hasta ahora. Y entonces lo que veo yo es que en la Provincia de Buenos Aires a cualquier gobernador hay que tener mucha vocación de servicio, y no porque yo diga esto soy un golpista o algo por el estilo. Y aparte, digo, estoy acostumbrado a esas cosas, miren, el intendente de Belgrano perdió por 50 votos, el de Lezama perdió por 60, el de Bransen perdió por menos de 100. Sí, en algunas cosas fue muy poca la diferencia. En Berizzo por un punto y medio, digo, todos esos compañeros reconocieron su derrota y felicitaron a quien les había ganado en forma inmediata. Ahora, cuando las cosas se dan al revés, enseguida nos robamos las urnas, hacemos fraude, los medios esos concentrados del país empiezan a gastarnos a nosotros de otra manera. Ellos no hubiesen sido tan democráticos como nosotros. Entonces yo digo lo que pienso, y a veces por decir lo que pienso, me gano esa réplica del otro lado que no sabe interpretar qué es lo que uno está diciendo y con tanta claridad. Y también vamos a decir, uno, a ver, cuando lo vea Macri, yo tengo ganas de decirlo, yo podría estar hablando en este programa con ustedes cuántas plazas más voy a hacer, voy a terminar lo que me falta hacer de cloacas, todo lo que hemos hecho, vamos a tener continuidad, los planes de vivienda, todo un montón de cosas muy lindas que estamos haciendo. Pero la verdad que yo necesité el otro día decir que para mí Macri es un retroceso tremendo a lo que hemos vivido los benzenadenses, ¿no? Digo, para nosotros Macri nos representa, digo, ¿por qué Cavallo, vamos a decir, tiene su fundación atrás de Macri? ¿Qué representa Cavallo para Macri? Las políticas de Cavallo le hicieron mucho daño a Ensenada, ¿eh? Nos dejaron más de 13.000 compañeros en la calle. La verdad que la pasamos muy mal en la década de los 90. Nos cerraban las fábricas, nos privatizaron las industrias. Fue muy, muy difícil para nosotros, los benzenadenses, vivir aquellos momentos. Nosotros hacíamos comedores populares y viollas populares para tratar de paliar el hambre de la gente. Entonces, la verdad que no queremos volver a esa fotografía totalmente pésima. Entonces, lo que dije, miren, yo puedo hacerle alguna crítica a Daniel de lo que ahí faltó, ¿no? Ahora, la verdad que entre Daniel y Macri hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, a veces cuando uno piensa así y dice lo que siente, entonces enseguida uno es un golpista, ¿no? Yo me quiero concentrar en la interna del Partido Justicialista del fin de semana, ¿no? Porque salieron todos ahora a criticar a Florencio Randazzo por la declaración que hizo. Oscar Cuartango, recién lo veíamos en InfoCielo, la declaración que hizo fue un peronista nunca se saca una foto con un opositor. Yo digo, ¿cuál es el análisis de esa declaración que vos hacés? Porque Daniel Scioli, digamos que si de algo se caracterizó durante mucho tiempo es sacarse fotos con, se ha sacado con Macri, de hecho, juega al fútbol. Todo lo hicieron. Lo hicieron todos. Todo lo hicieron. Entonces, ¿ahí qué análisis hacemos? Por ahí no cayó en este momento bien las declaraciones de Randazzo y no nos parecen acordes las declaraciones de Randazzo en este momento. Por ahí tiene que haber una crítica que no es el momento para estar haciéndolo, ¿no? Digo, a ver, me parece que los liberales en el país, la derecha en el país concentrada, que sabemos qué es lo que representan, ¿no? Sabemos lo que hicieron cuando les tocó gobernar a ellos. La derecha en el país es muy sanguinaria, realmente nunca les fue bien al país. Cuando gobernó el liberalismo en la Argentina. Y estar haciendo esas declaraciones de Florencio en este momento, yo lo aprecio mucho a Florencio. No me gustó que en este momento esté hablando. Me parece que no... ¿No consideran que por ahí tuvo un guiño, digamos, para hacer esa declaración? ¿No tuvo ningún guiño de ningún lado? No, 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 no para nada. Y más Cristina ordenando la tropa, con una claridad en su discurso y en su mensaje. Muchachos, acá hay o uno o el otro, y uno representa una cosa y el otro representa otra cosa. Son dos proyectos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, esa tropa no se desordenó un poco y eso generó lo que pasó con la elección. Digo, el peronismo tiene que hacer alguna crítica, alguna autocrítica. Pero por supuesto. Porque la verdad que se mataron en las internas y después me parece que lo pagaron. Como siempre, ¿cuándo no lo viste al peronismo matarse en las internas? Pero hace años. Lo que pasa es que muchas veces lo habíamos perdido porque bajaba el candidato por una decisión de quién conduce este país y entonces Cristina decía en un momento, bueno, Mariotto es el vicegobernador de Scioli y todos nos encolumnamos atrás de esa decisión, fuimos orgánicos. Bueno, Martín es el primer candidato a diputado por la provincia y todos nos encolumnamos atrás de Martín, siempre fuimos orgánicos. Entonces no existieron, hace mucho tiempo no existieron las internas. Cuando hay una interna en la provincia de Buenos Aires, de la manera de dos jugadores que tienen peregría bastante importante, no como es Julián Domínguez y como es Aníbal Fernández. Digo, no le neguemos a ninguno, los dos, que fueron dos actores de la política, bastante importante. Cuando hay una interna de esa y cuando permiten una interna en los distritos, terminan pasando esas cosas. Pero Aníbal habló del fuego, amigo, de que hubo una traición dentro del partido. ¿Vos qué opinás de eso? Mira, hay que analizar otros distritos. Para mí, tanto Julián como Aníbal son dos compañeros que yo les tengo un gran respeto y los dos fueron candidatos míos. A mí me llevaron los dos de intendente. Y yo tuve una postura, me parece, muy certera y es lo que había decidido la tercera. La tercera decidió orgánicamente que nosotros jugáramos con los dos candidatos en la provincia de Buenos Aires y que nos mantenguéramos neutrales y que los dos candidatos dijeran cuál era la mejor propuesta y que la sociedad hiciera cuál es el que nos va a representar en su candidatura para jugar con otros partidos políticos opositores. ¿Quién iba a ser el gobernador? Bueno, ganó Aníbal Fernández, ¿no? Otro habría que ser preferido que ganara Julián. En el caso de nosotros en el Senado, Julián sacó casi los mismos votos que Aníbal. Fue muy poquito la diferencia, casi un punto entre uno y otro. Fueron dos muy buenos candidatos. No es que uno era un cachivache y el otro era muy bueno. Fueron dos muy buenos candidatos. Y cuando hay dos buenos candidatos, se dicen cosas, se agüiza la interna, se ponen duro de un lado y del otro y en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Digo, yo también tuve una interna. También el que fue a la interna prácticamente sacó un punto y medio, dos puntos, no representó esa decisión popular y nosotros sacamos el 98%. Ahora, no por eso nos dejó de decir algunas cosas que él cambiaría y algunas críticas que me hizo. En otros lados fueron más sangrientas, ¿no? Mario, por último, ¿van a ganar por goleado, como dice Sioni? No, nosotros creemos que vamos a ganar por dos sentidos. Porque Daniel nos representa un proyecto que nosotros venimos acompañando y enseguida lo quieren comparar con Néstor, ¿no? No, no por penales, dijo. No dije goleada, me mandé cualquier cosa. Nosotros creemos que vamos a ganar bien. Y la verdad, hay mucha gente que dentro del guinerismo lo compara con Néstor. Y eso es una burrada. Es como a Néstor compararlo con Perón. Perón fue Perón y Néstor tiene... Bueno, fue Alack, igual que dijo Macri o Perón. Sí, tremendo. En la declaración. Bueno, pero está bien, algunos lo expresan a su manera. Yo lo que estoy convencido de bancar este proyecto, porque a nosotros los ensenadenses nos dio la posibilidad de volver a vivir, ¿no? Y entonces uno sigue bancando este proyecto por las herramientas que nos dio a nivel nacional de que la industria pudiera crecer tremendamente. Porque se hicieron nuevas industrias, nuevas fábricas. Ensenada tiene un consumo de trabajadores tremendo. Digo, cualquier sindicato tiene 5.000 trabajadores en Ensenada, como si fuera... Como viste, va al interior y tiene cualquier campo, tiene 5.000 vacas. Bueno, acá abunda, Ensenada es un pueblo industrial muy importante y cuando vos tomás decisiones muy liberales, le haces un daño enorme a nuestra ciudad. Por eso nuestra ciudad va a acompañar este proyecto político de Daniel Scioli tremendamente porque no creen en el liberalismo en la Argentina. Mario, gracias por venir, como siempre. Gracias a vos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.